Bienvenidos a nuestro programa institucional, todos somos Itagüí. Hoy con Santiago estaremos hablando de las buenas acciones que se vienen realizando. Hola Lice, muy feliz de hoy estar en este programa desde el tradicional barrio Loma Linda para contarle a los itagüiseños todo lo que hacemos día a día por ellos y cómo esas buenas acciones transforman vidas. Santi, hoy hablaremos de la fundación de Alexa Putellas, la policía comunitaria, una historia del barrio Loma Linda, una visita al museo Itagüí, los 50 años aso comunal. Hablaremos de los centros de atención integral a la familia. Santiago, Itagüí es referente de seguridad a nivel nacional. Contémosle a todos los televidentes qué estrategia de policía comunitaria tenemos en la ciudad. Así es, Itagüí es reconocido a nivel nacional por las diferentes estrategias que generamos de manera transversal con los ciudadanos. Y una de ellas es la policía comunitaria, donde llegamos a los barrios a interactuar con los jóvenes, con los niños y con las familias para actuar desde la prevención y así evitar el delito de manera temprana. Vamos a ver la nota. Soy la subintendente Adriana Forero. Hago parte de la policía comunitaria del municipio de Itagüí, la cual cumple las siguientes funciones. Como lo son sensibilizaciones, campañas a la ciudadanía, donde vamos a conocer las diferentes modalidades de los delitos que se presentan en el municipio. También tenemos pintujaritas, sin el barrio, bicipatrullajes, entornos seguros, en los cuales llegamos a las comunidades con el fin de crear habilidades emocionales, sociales y culturales en cada una de las personas. Nuestra policía comunitaria cumple un papel muy importante creando tejido social en nuestra ciudad, realizando actividades culturales y sociales que impactan todas las comunidades. Seguimos apostando por una Itagüí mejor para todos. La policía comunitaria es tan importante para estos eventos, porque es donde atraen a todos los niños y aprenden a que no les tengan miedo a ellos, sino que ellos son la mano derecha, tanto de los niños, de los jóvenes, como del adulto mayor y la ciudadanía toda. Recuerda que somos una policía más cercana a los ciudadanos y a los territorios. Esta semana tuvimos una visita mundialista en nuestra ciudad. Contémosle a todos los televidentes quién es y qué vino a ser. Así es. Alexia, la ganadora del Mundial de Fútbol Femenino, llegó a nuestra ciudad con la Fundación Eleven, dándole oportunidad a las niñas de la ciudad de empoderarlas, darles capacitación deportiva y generar mejores condiciones para cada una de ellas. Vamos a ver la nota. Vamos a ver de qué se trata eso. La estrella del Fútbol Femenino, ganadora de dos balones de oro y campeona del mundo con la selección española. Alexia Putellas ha lanzado Eleven Academy, que hace parte de la Alexia Foundation y es la primera sede en Latinoamérica que se abre en Itagüí, gracias a un convenio con la administración municipal. Nuestra función, aparte de jugar, también es, si así nos nace y tenemos esas inquietudes, dejar que la siguiente generación, pues aún para ellos sea mucho más normal y es mucho más normalizado el que las mujeres también se puedan dedicar al mundo del deporte. Y desde aquí aprovecho para mandar este mensaje a todos mis compañeros y compañeras que pueden tener cierto impacto a ayudar o a promover o a crear proyectos sociales con todas esas niñas para ayudarlas, para darles esas herramientas de poder ser futbolistas. La Fundación Eleven tiene como objetivo ofrecer inicialmente a 100 niñas y jóvenes entre los 8 y 17 años de edad la oportunidad de participar en actividades deportivas que fomenten su desarrollo físico, mental y emocional. Muchachas, Alexia llegó a Itagüí, el fútbol femenino presente en la ciudad de Itagüí, la Academia Eleven, 100 niñas de la ciudad jugando fútbol en su preparación, formación, estamos felices. Esta es una ciudad distinta, esta es la ciudad de todas. Bienvenido al fútbol femenino, lo vamos a seguir apoyando, cuna de grandes campeonas. Es lo que estamos haciendo en la ciudad, transformando vidas y dándole a las mujeres esa figura de empoderamiento, de inclusión, de trabajo y de la alcaldía. Muchachas, aquí estamos. Vamos con todas pues. Los tres pilares de la Fundación Eleven son el fútbol, la hermandad de mujeres y la identidad personal. Cada niña es diferente y el proyecto busca la máxima personificación de cada caso, busca reducir la brecha de género en el deporte y proporcionar a las niñas las herramientas necesarias para su desarrollo personal y social. Me siento muy orgullosa de que mi hija haga parte de este gran proyecto donde acogieron a 100 niñas de acá de Itagüí. Agradezco mucho a Alesia porque esto es una gran oportunidad que le está dando y no, feliz, emocionada. Tengo muchos sentimientos encontrados. Mi total agradecimiento a la alcaldía, al municipio y al proyecto de Alesia. Muchísimas gracias y esperamos que esto sea de gran bendición y que se abran puertas para cada una de las niñas que tienen la gran oportunidad de disfrutar y gozarse en este proyecto. Es importante destacar que en este proyecto la Fundación corre con todos los gastos. Las niñas no tendrán que aportar ningún dinero. La alcaldía de Itagüí asimismo prestará las canchas en donde la Fundación llevará a cabo los entrenamientos. Creo que hay muchísimo talento aquí. Muchas veces solo faltan oportunidades y creo que lo más importante lo tienen, que es el talento individual y luego lo que necesitan es facilidades, buenos entrenamientos, buenos entrenadores para poder ser profesionales. Confío que Colombia tiene muy buena cantera en cuanto a eso. Sesiones de entrenamiento, acompañamiento físico, psicológico, uniformes completos y mucho más es lo que ahora tienen estas niñas y jóvenes de Itagüí, quienes tienen ahora con Alexia Putellas la mejor motivación para entrenar el deporte de sus amores en la ciudad de todos. También este programa ya se volvió costumbre hablar de las historias de los barrios. Contémosle a los televidentes cuál es la historia del día de hoy. Recorrimos el barrio, estuvimos en el barrio Loma Linda y nos encontramos un personaje reconocido de la ciudad. Felisa, como todos la conocen. Vamos a ver su historia. Vamos a verla. Yo soy fundadora del barrio Loma Linda, Terra Nova 1. Yo empecé acá en este barrio un recorrido con los jóvenes. Entonces, ellos salían a vacaciones por decir viernes y yo me dedicaba al recerto porque la mayoría de los padres trabajaban. Entonces, yo les hacía las vacaciones recreativas. Yo, en compañía de las administraciones que habían, pudimos sacar adelante muchas, muchas cosas. Cuando yo llegué, nosotros fuimos los fundadores. Llegamos, apenas habían tres casitas de Loma Linda. Era un terreno, era un, sí, era pura manga. Eran ladrilleras. Lo primero que comenzaron a hacer fue el colegio, Loma Linda. Después del colegio, ya comenzaron a terminar las obras, las casas. Entonces, esto estamos hablando, 38 años. Porque yo ya llevo 40 acá. Loma Linda ahora es muy, muy tranquilo. Porque en la época que hubo tanta violencia, tanta cosa, estuvo pues muy incómodo. Pero Loma Linda ahora, sinceramente, es algo muy bueno y muy para vivir pues. Y ahora que nos hicieron el escenario deportivo, mucho, mucho, mucho mejor para los jóvenes. Y estamos muy, muy, muy contentos porque el doctor Diego, Diego Torres, que es también de Itagüí, que le ha tocado y le tocó batallar por acá cuando estaba joven y todo, se le ha visto la presencia. Estamos muy contentos porque hay un alcalde con presencia en las comunidades. José, en la ciudad tenemos diferentes programas y actividades que cambian las realidades de los ciudadanos. Te invito a ver esta nota. Veamos esta nota. Los guías ambientales del humedal de Itagüí prestan una importante labor en el territorio. Aquí te contamos un poco más de lo que realizan. Nosotros somos los encargados de cuidar uno de los pulmones del municipio de Itagüí. Me encanta, primero que todo, porque soy en el hábitat de la naturaleza a diario. Puedo ver diferentes especies, las cuales me da mucha alegría, por ejemplo, ver el nacimiento en estos días de una guacamaya, una pareja que tuvieron una guacamaya. A diario vemos especies diferentes, las cuales disfruto hacer senderismo, venir a hacer control y vigilancia a zona de conservación, a zona de restauración, ser la encargada que vele por el bienestar de esto acá. Como tal, en este lugar apoyamos a la comunidad a salvaguardar este hermoso ecosistema, este pulmón verde que tiene nuestra ciudad, guiando a la comunidad, haciendo que se apropien de este territorio, que tengan sentido de pertenencia y que sigan teniendo todas estas acciones que nos llevan a conservar este valioso espacio para los itagüiseños. Anímate a conocer mucho más de nuestra humedal con los guías expertos en este tema. Informamos a la gente de todas estas actividades que están permitidas y no están permitidas en nuestra área protegida. Dentro de las actividades permitidas que tenemos está el senderismo controlado, tenemos actividades investigativas, las personas que quieran venir a hacer uso del valor paisajístico que tiene este lugar, a tomarse fotos, tenemos otras actividades que no están permitidas, que es que nos encontramos visitantes que vienen a andar en bicicleta, a sacar su perro sin tradilla. ¿Por qué es importante tener un acompañamiento técnico adecuado en este lugar? Nos encontramos hoy acá en el Humedal de Itayres en compañía de nuestros guías ambientales, promoviendo la cultura ambiental. Invitamos a toda la comunidad a que vengan y conozcan el pulmón verde de nuestra ciudad, a que se apropien de este hermoso espacio, a que cuiden y protejan de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente y de nuestros guías ambientales este pulmón verde y este territorio verde urbano en nuestra ciudad de Itagüí. Cuidar nuestro medio ambiente es un compromiso de todos. Conoce este bello espacio y disfrútalo. Itagüí, un territorio ambientalmente sostenible. Le hago una invitación a todos los itagüiseños para que nos visiten, hagan con nosotros los recorridos, conozcan qué tenemos San Hermoso acá en el municipio de Itagüí, que es el área protegida urbana Humedal de Itayres y bienvenidos. ¡Santi, Itagüí tiene muchas historias por contar y muchas actividades que realizamos desde la Alcaldía! ¡Veamos esta nota! Vamos a ver de qué se trata. ¡Bienvenidos al quinto capítulo de Itagüí, un territorio para toda la familia! Soy Joana Castaño Banega, la secretaria de Familia de Itagüí y los quiero invitar a que me acompañen a conocer cómo es la dinámica de los Centros Integrales de Acompañamiento a la Familia. ¡Vamos! Tenemos dos enfoques de atención. El primero, el acompañamiento psicosocial, desde el cual orientamos en proyecto de vida, ansiedad, depresión y atendemos el trauma que se deriva por la negligencia, el abandono, la violencia intrafamiliar o violencia sexual. Y el segundo es la asesoría jurídica, desde la cual acompañamos a las familias en derecho familiar para que ellos puedan encontrar la mejor ruta para la resolución de conquistos. El equipo humano que genera todo el proceso de acompañamiento a través de estos centros son psicólogos, abogados y profesionales en desarrollo familiar. Son personal totalmente capacitado, idóneo y humano para atenderte. Este año hemos incorporado la terapia familiar. Las relaciones familiares están permeadas por diferentes conflictos, pero a través de ellos podemos también encontrar una oportunidad para crecer, para avanzar y para fortalecernos. Los Centros Integrales de Acompañamiento son nuestro sueño de ver familias que se escuchan sin prejuicios, que dialogan con capacidad de ceder la razón, que recuerdan que el amor es lo que los une, que se esfuerzan por entenderse con empatía, que identifican y comunican sus sentimientos y emociones de forma asertiva y que saben darse espacios para procesar y solucionar pacíficamente. Por esto, descentralizar el servicio nos permite ampliar la cobertura y llegar a más itagüiseños. Y desde Coltejer nos vinimos a Santa María, donde funciona el CIAP del Norte. Este programa busca precisamente algo muy importante, que es la descentralización. Por eso tenemos cuatro puntos de atención. Este en el norte, en Coltejer, que funciona el centro, en la Casa de la Mujer, que tenemos la zona sur, y desde la vereda Pedregal, el CIAP del Corregimiento, que funciona en la institución educativa María José Pascual. Me encuentro en el muro de agradecimiento, donde diferentes ciudadanos nos han expresado cómo se han sentido en el proceso del CIAP. Cuéntanos, María Elena, por qué ha sido importante para ti esta atención. Esta atención ha sido importante para mí, porque en un momento desesperante de mi vida yo necesitaba un acompañamiento y lo encontré con el CIAP. Y llevo ya seis citas. Me he sentido completamente renovada, porque yo sentía que me iba a ir un abismo por la ausencia de mi madre. Mi madre falleció el 22 de marzo. Su ausencia me topó bastante fuerte y con el CIAP estoy encontrando una salida, la salida que yo necesitaba. Y a través de los CIAP también estamos impactando las comunidades mediante los talleres en prevención que realizamos en las instituciones educativas, en las escuelas de padres y con la contra de protección comunal, en materia de comunicación asertiva, resolución pacífica de conflictos y sana convivencia. Y nos encontramos con Manuela, ella es profesional del área jurídica y nos va a contar cómo ha sido para ella este ejercicio desde el CIAP. Bueno, desde el CIAP prestamos un servicio muy importante porque dignificamos el ser humano, lo hacemos sentir persona, resaltamos todas sus necesidades, le brindamos una asesoría íntegra y especialmente con el sentido más humano y el amor que nos caracteriza desde el proyecto. Soñamos con un territorio en el que las familias sean un lugar seguro para todos sus integrantes y en el que el diálogo sea la base de la construcción de las relaciones. Más de 1,150 beneficiarios de los servicios de asesoría jurídica, psicológica y de los talleres grupales nos permiten afirmar que Itagüí es un territorio para toda la familia. Muchas gracias por acompañarnos en este quinto capítulo. Luis, tenemos un excelente y maravilloso espacio en nuestra ciudad, el Museo Cultural Caribe, espacio donde las obras de grandes artistas de la ciudad reposan y esta vez tendremos un espacio nuevo para el disfrute de todos. Invitemos entonces a toda la comunidad que asista a nuestros lugares que hay en este espacio. No solamente está el museo, también está el Teatro Caribe. Es totalmente gratuito para todas las personas que quieran asistir. Santi, te invito a que veamos esta nota. Vamos a verla. ¿Ya conoces el Museo Centro Cultural Caribe? En el Museo Centro Cultural Caribe encuentras permanentemente las obras de dos importantes artistas que son Orgullo Itagüiseño, los maestros Eladio Vélez y Salvador Arango. Además, tenemos una sala de exposición temporal donde podrás conocer las obras de diferentes artistas de la ciudad. Hoy nos encontramos muy contentos en este museo porque nos está visitando la población con discapacidad, los cuales están haciendo un recorrido por la Sala Eladio Vélez, la Sala Salvador Arango y la Sala Itinerante, en la que contamos con una exposición de fotografía. Me encuentro en este salón donde está la serie de los músicos del maestro Salvador Arango. Son bronces a la cera perdida donde se le hace un homenaje a los músicos y especialmente al banquito donde por tantos años ha trabajado el maestro. Acompañado de la muestra fotográfica, se exhiben 50 libros, resultado de investigaciones académicas y trabajos de campo con habitantes de Itagüí que narran aspectos sociales, culturales y económicos de la misma. En esta sala buscamos generar sentido de pertenencia y apropiación del patrimonio cultural disperso por algunos espacios públicos y de la vida social de la ciudad. Todos tenemos derecho a conocer la historia, en especial la de nuestro municipio y desde la administración siempre estaremos en búsqueda de espacios para la inclusión. El arte debe ser incluyente porque educa, transforma, relata nuestra historia y es una ventana que rindió homenaje a la vida. El museo siempre tendrá las puertas abiertas para las personas con discapacidad, para todos. Todo está muy bonito, muy organizado, también me asombré al ver la paleta de pintura del pintor Eladio, muy bonito, pues me encantó ver esa paleta tan conservada. Yo los invito a que vengan al museo, ¿por qué? Porque vamos a conocer historia, vamos a ver cosas también de nuestro municipio que no teníamos ni idea, lógico, por la edad, pero son cosas muy llamativas y cosas que nos culturiza a conocer de la ciudad de acá de Icahuí. Visita el Museo Centro Cultural Caribe, de martes a jueves de 9 a.m. a 5 p.m., viernes de 9 a.m. a 4 p.m. y sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos visiten. Santi, esta semana tuvimos un cumpleaños muy importante para la ciudad. Contémosle a todas las personas que nos están viendo de qué se trató. Lizeth, todos los días no se cumplen 50 años y esta semana fue especial. Aso Comunal cumplió 50 años, 50 años a servicio de los ciudadanos, 50 años desde las bases formando sociedad. Vamos a ver la nota. Vamos a ver de qué se trata. Aso Comunal Itagüí es la corporación que agremia a las organizaciones comunales de nuestro territorio. Líderes y lideresas comprometidos con la tarea de establecer diálogos con la administración municipal a fin de ser puente entre las necesidades de las comunidades y la gestión de la alcaldía para brindar soluciones oportunas y ajustadas a la realidad. Celebramos 50 años de escribir una historia de trabajo en equipo y vocación de servicio. Así lo vivimos. Desde la Secretaría de Participación Ciudadana, en representación de nuestro alcalde Diego Torres, tuvimos la oportunidad de acompañar la celebración de los 50 años de Aso Comunal, una importante organización de nuestra ciudad que ayuda a fortalecer a través del civismo, del trabajo comunal, del compañerismo, valores y a desarrollar el territorio a través de diferentes acciones. Felicitamos a Aso Comunal, los motivamos, los animamos a seguir trabajando de la mano fuertemente con las 73 organizaciones comunales que tenemos en la ciudad para que juntos continuemos haciendo de Itagüí una ciudad para todos. En estos 50 años quiero darle gracias a Dios por estar aquí y estar sirviendo a la comunidad, a la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Diego Torres. Gracias por prestarnos el escenario del Teatro Caribe, por ayudarnos y colaborarnos, a la Secretaría de Participación, a todos los funcionarios que se sumaron a este gran evento, a todos los delegados de Aso Comunal que asistieron a este magno evento. Gracias compañeros, los invito a que sigan sirviendo, porque Itagüí es de todas las comunidades, Aso Comunal Itagüí presente para ustedes. Con la compañía de los líderes y lideresas comunales, los presidentes y expresidentes de Aso Comunal Itagüí durante estos 50 años, representantes de Aso Comunal del Área Metropolitana y del Departamento, recordamos la importancia de la pasión por el liderazgo, lo gratificante que es servir a otros y la importancia de ser puente con la Administración Municipal para hacer de nuestra ciudad un Itagüí para todos. ¡Aso Comunal Itagüí! Santi, William Ruiz es un personaje de acá, del barrio, que tiene muchas historias que contarnos. Así es, William nos contó cómo se transformó el barrio Loma Linda, cómo pasó el miedo a la seguridad y a brindarle garantías a todos los ciudadanos para que la ciudad prospere, los negocios, el comercio, la cultura y las familias. Vamos a ver la historia que nos cuentan. Vamos a ver el de qué habla. Soy fundador de acá, de la Comuna 5 del barrio Terranova 1. Hace 40 años que vivimos en este barrio y hace ya tres años vengo liderando un grupo de gimnasia de la tercera edad. Señoras y comunidad que he tenido buena acogida y que he tratado de, con el respaldo de la Alcaldía de Itagüí, sacar adelante el grupo de las señoras. Para mí es un placer servirle a la comunidad en este momento y mirar todas las necesidades que ellas actualmente necesitan. Igual queremos que el grupo y la comuna y el barrio prosperen y puedan salir adelante. Pues en realidad el cambio ha sido notorio de hace 20 años a ahora. Igual toda la gente de los itagüiseños podemos disfrutar de lo que hay en este momento y lo que puede ofrecer la Alcaldía en cuanto a seguridad de los barrios y de las comunas alrededor del municipio. Es por eso que entonces sí, Itagüí y todos los itagüiseños podemos andar un poco más tranquilos en este momento y podemos disfrutar con los amigos y con los vecinos en los sitios públicos que hay. Santi, desde el barrio Loma Linda terminamos este programa del día de hoy donde contamos cómo todos los días trabajamos por Itagüí. Así es, Lice. Damos la despedida a todos los televidentes. Los invitamos a que se conecten todos los sábados a las 12 y media por Teleantioquia a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y nos vemos dentro de ocho días en el barrio Santa María la Nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!